¿Qué es el Departamento de Aseguramiento de la Calidad? Nosotros en el Departamento de Aseguramiento de la Calidad verificamos diariamente los proveedores que suministran alimentos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil hacia los centros educativos con el fin de que se pueda evitar una contaminación a los alimentos y dejar las mejoras a todos los proveedores que sirven alimentos.